Faltan ajustar algunas cosas que es normal, el segundo equipo también con la mayoría de jóvenes también se vio bastante bien el equipo, todos están con ganas de mostrarse, así que me quedo bastante conforme con los dos partidos. Yo quiero traer un refuerzo, depende también de la directiva que está reacomodándose, todavía no han firmado contrato los jugadores que han llegado, yo tengo tan adelantadas bastante las conversaciones, yo creo que están 90% de la mayoría y acomodándonos para ver si hay otra plaza. Entonces estos partidos a mí me sirven para evaluar a ver en qué zona nos podemos fortalecer y bueno, hay que esperar un poquito para ver la directiva, un plantel pensando en la liguilla, este equipo está diseñado para pensar, estar en la liguilla y en la liguilla son partidos diferentes, son partidos fuertes, siempre necesita uno gente de experiencia para resolver eso en esos partidos, podemos hacer un muy buen torneo, pero en la liguilla si no tenés gente que está acostumbrada a jugar ese tipo de partidos de lo reciente, entonces la idea es buscar a alguien de experiencia para que nos pueda sumar en cualquier zona de la cancha.